Las correcciones de los últimos días encajan por el momento dentro de los parámetros normales. De hecho, vendrían a corregir o ajustar las subidas que llevaron al IBEX desde los 9.440 hasta las inmediaciones de los 9.985 puntos. Si bien es cierto que tenemos el índice justo en zona de nadie, a medio camino entre el soporte, que presenta la base del triángulo y era parte superior de este, resistencia, conviene saber que hasta que el precio no salte por uno u otro lado del triángulo, con augura y precios de cierre, no tendremos pista alguna acerca del que será el siguiente gran movimiento en tendencia. O dicho con otras palabras, solo por encima de los de 1.100 puntos podremos hablar de un antes y un después en nuestro selectivo.